Esta imagen se hará realidad en las próximas horas. Valladolid y Atlético de Madrid están próximos a cerrar un acuerdo por Sergio Asenjo. El meta palentino vestirá de rojiblanco a cambio de 5,5 millones de euros y el traspaso de dos jugadores colchoneros a Zorrilla, aunque con derecho de recompra por parte del club del Manzanares. Diego Costa será uno de los implicados en la operación. El delantero brasileño, que la última temporada ha jugado cedido en el Albacete, pasará a ser blanquivioleta. Costa, un rematador puro, también tiene una cara menos amable. Esta temporada ha visto 12 tarjetas amarillas y en dos ocasiones se ha tenido que ir a los vestuarios antes de tiempo. Junto a Costa podría aterrizar en Zorrilla otro canterano colchonero. Domínguez y Cabrera parten con serias opciones. A comienzos de la próxima semana se realizarán las presentaciones. Lo único que está claro a esta hora es que la portería del Atlético de Madrid estará bien cubierta.